¡Woo! 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 El hombre se fue a la luna Y poco después ardió De la tumba al alumnano Ese viaje lo hizo limpios Fui a verte como uno más Con mi caja de la boca Como que ha de gritar Los pajaritos van con andamiento Con mortalidad No son pasajeros de un avión Sin mochila, sin saber cuantos Abanda una aviación Aquí a donde hay Encaro cayó En el sol En el sol Más arriba La tabla espalda En el marismo En la oscuridad ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal!